Con los amores de la tormenta A mi sueño de ella Nunca me quedará Semana no voy a deslizar Y a mi mundo de la muerte No voy a despedir Y a mi mundo de la muerte Mi paz No voy a despedir No voy a despedir No voy a despedir Y a mi mundo de la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!